Hay un pilar del PRI, uno de los últimos baluartes del PRI, que sí podría estar en riesgo de que siga detentando ese partido ahora que anuncian la alianza, una alianza putrefacta para este año en las elecciones en dos estados. Y para las elecciones presidenciales. Me refiero, por supuesto, que a Coahuila. Coahuila, en donde una elección interna de Morena muy controvertida, pues no dejó satisfechos ni a votantes, ni a candidatos. Bueno, a uno sí, ¿no? A Armando Guadiana, el amigo de Xochitl Galvez, el empresario. Ese sí quedó muy satisfecho de que las dos encuestas de Morena lo hayan seleccionado a él como el candidato a la gubernatura. Pero hay otro que no quedó muy satisfecho al respecto y que podría estar hoy dando a conocer su punto de vista. Por supuesto que nos referimos al subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Verdeja. Y se lo digo porque aseguran por ahí, según fuentes de Sin Embargo MX, aseguran que Mejía Verdeja buscaría la candidatura a la gubernatura de Coahuila con el Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista y o el Partido Movimiento Ciudadano. Es algo que no se sabe. ¿Qué va a pasar? Si sí es cierto, si no. Y esto, mire, sí podría poner en jaque la salida del PRI de Coahuila. Porque mire, en el Estado de México no hay problema, ¿no? En el Estado de México ya se consolidó la alianza. Es más que evidente la candidatura de la maestra. Ya está, de hecho, ¿no? La maestra... ¿Qué estoy diciendo? Toma, toma, estamos hablando de maestras, pero nada que ver, ¿eh? Hay el agua y el aceite. La maestra Delfina Gómez quedó como la candidata absoluta de Morena. Y en las encuestas, así se une el PRI, PAN, PRD y muchos más, no le llegan pero ni a los talones a la maestra Delfina Gómez en Coahuila. Pues, ¿quién sabe? Porque si ahora se divide precisamente la izquierda en Coahuila entre un Armando Guadiana solo con Morena y un Ricardo Mejía Verdeja con el Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista y Movimiento Ciudadano, pues sí que habría que hacer algún tipo de cuestionamiento, ¿no? Le voy a compartir esta nota que publican precisamente ahí, en Sin Embargo MX. Dice, Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Federal, afina detalles para competir por la gubernatura de Coahuila, pero ya no por Morena, dice Sin Embargo, partido que decidió entregar la candidatura a Armando Guadiana Tijerina. Confirmaron ayer por la tarde fuentes cercanas al todavía funcionario. Mejía Verdeja había informado recientemente a sus compañeros en la dependencia que sí estaba en un periodo de reflexión. Y de hecho, lleva ya un tiempo que no aparece en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque no está confirmado que ambos eventos estén relacionados. Miren, esto de la conferencia de prensa mañanera, se planteó que no fue la semana pasada, puesto que estaban con lo de la detención de Ovidio Guzmán. Eso fue lo que se decía, que estaba él en esta situación, por eso es que no fue la conferencia de prensa mañanera del jueves pasado. Es lo que se planteaba. Vamos a ver si hoy sí va a la conferencia de prensa mañanera el presidente López Obrador. Y bueno, pues seguramente ahí le harán la pregunta si va con melón o va con sandía. Dice, el funcionario tiene apenas unos días para renunciar y dedicarse a sus aspiraciones personales. Los partidos verde ecologista y del trabajo, que en teoría son socios de Morena, le prestarían su registro para competir, aunque una fuente dijo que estaría en pláticas con el Movimiento Ciudadano. Bueno, dice, está negociando con varios partidos. La realidad es que hasta el presidente hizo lo que pudo para que aceptara el resultado de la encuesta interna. Parece que fueron más poderosas las ganas, dijo una fuente a Sin Embargo MX ayer por la tarde. Bueno, pues ahí está. Ese le digo yo a usted. Ahí sí, pa' que vea, podría haber algún problemita, ¿no? Ahí sí, podría tener alguna situación adversa y pues hay que estar pendientes. ¿Qué es lo que vaya a pasar? Si de pronto Mejía Verdeja busca la candidatura con el Verde, con el Partido del Trabajo y con Movimiento Ciudadano, y o Movimiento Ciudadano, pues entonces se dividiría definitivamente la izquierda en Coahuila y vaya que el PRD tendría opción de ganar. No estoy diciendo yo que lo mejor fue Armando Guadiana, ¿eh? Usted aquí en Sin Censura nos lo ha planteado muchas veces en los chats, que no se entiende esa elección en Coahuila, la de las encuestas, la elección interna de Morena en Coahuila. Ha habido muchas personas que dijeron, bueno, es que la encuesta se le hicieron a algunos, pero no a todos los interesados que conocían también a Ricardo Mejía. Entonces, pues bueno, esto está muy interesante. Y le pido a don David que por favor nos comparta nuestras redes sociales. Claro que sí, mi estimado Toño, pues ya son más de 8,400 personas conectadas en estos momentos. Ya les confirmo que están abiertas las pantallas por ahí del Gobierno de México, de su cuenta de YouTube, al igual que del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que en un ratito más ya no tarda para comenzar la conferencia. Me imagino que va a estar buenísima. Se estarán preguntando muchas cosas sobre la cumbre, sobre lo que pasó ayer, antier, con los presidentes, bueno, el presidente de Estados Unidos y el primer ministro de Canadá. Así que ya saben, mi gente, estamos transmitiendo a través de Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta. Suscríbase para que no se pierda todas las noticias de todo lo que está pasando alrededor del mundo y por supuesto de nuestro México lindo y querido. Así que nuevamente, gracias, gracias por su preferencia. Gracias por todo ese apoyo, ese cariño. En Facebook estamos transmitiendo a través de Noticiero Sin Censura, a través de Sin Censura con Vicente Serrano y a través de Sin Censura Presenta. No se le olvide seguir al buen Don Vicente en su cuenta de Twitter, que es arroba guión bajo Vicente Serrano, para que no se pierda todos los videos que se van generando durante todo el día. Así que una vez más, le paso los micrófonos y las cámaras a mi estimado amigo Antonio Ruiz. Pásenmelo, Don David tiene toda la razón, se va a poner buena la conferencia. Seguramente harán una serie de preguntas y cuestionamientos respecto a la cumbre de líderes de América del Norte. De hecho, ¿qué le parece que vamos a ese tema y le pido que nos grabe algo?